Hola amigos de YouTube, el día de hoy les vamos a presentar la mochila Berto 27 de la casa de North Face para misiones alpinas, esta es su especialidad de esta mochila de ataque En esta ocasión vamos a hacer una revisión de sus características técnicas y en un segundo video vamos a ver mi opinión, una review de que nos pareció esta mochila El día de hoy nada más vamos a presentar sus características técnicas y que nos da en su primera impresión El motivo por el cual adquirí esta mochila es para tener una mochila de ataque para cuando nos hacemos una cumbre Entonces en ocasiones llevamos mochilas muy muy grandes con muy pocas cosas entonces en ocasiones no suele ser muy funcional y esta mochila pues me pareció perfecta para eso Además hay días que hago senderos muy cortos de menos de un día y pues tampoco es muy cómodo llevar una mochila de más de 50 litros con nada más una botella de agua, algunos víveres y elementos de supervivencia muy esenciales Entonces vamos a hacer esta primera revisión Acompáñenme a ver esto Entre sus primeras características que tiene esta mochila es que se le puede desmontar la tapa superior Aquí vienen los sujetadores, aquí los podemos mostrar Van sujetos en el otro lado de la mochila Como cualquier otra mochila la mayoría los tiene así, hay unos de más fácil acceso, más fácil de liberación Eso no me agradó tanto pero igual es funcionar Aparte lo que tiene esta mochila en la tapa que nos puede llegar a ayudar Vamos a abrir el cierre Y abrimos el cierre Lo que tiene es un clip para nuestras llaves Aquí lo podemos observar Aquí lo podemos sujetar Esto también nos puede ayudar para llevar algunos elementos De primera necesidad o de uso muy muy rápido en la parte superior Y aparte nos sirve para guardar la mochila Esa es otra de las virtudes que más adelante vamos a revisar Qué tanto se comprime esta mochila Pero esta mochila se puede comprimir tanto que puede caer dentro de esta bolsa Bien, lo vamos a colocar de este lado Qué más podemos observar de sus características Tiene estos reflejantes Tanto en la parte frontal Como en la parte posterior de la mochila Entonces tiene seis reflejantes Aquí los podemos observar Ahora vamos a observar otra de las características O su característica principal Es que tiene estos elementos de sujeción Para poder guardar nuestra herramienta alfina En este caso nuestros piolets Los podemos guardar aquí Y los podemos llegar a sujetar aquí En esta parte Aquí tiene estas gomas Para sujetarlo ¿De acuerdo? Entonces está muy interesante esta mochila Ahora vamos a revisar otro de los elementos Es el punto de hidratación En la parte interna Tiene un espacio Para poner nuestra bolsa de hidratación Aquí cabe perfectamente La bolsa de hidratación Aquí tiene la salida Esta parte Tiene aquí la salida De la manguera Y la vamos a poner en la parte Anterior Y aquí la podemos colocar Entonces Eso va muy bien Para esta mochila Y aparte Si nosotros Deseamos Llevar más agua O llevar algún termo Con algún líquido caliente Tenemos esta parte De aquí Para introducir Nuestra botella de agua Enseguida Les voy a poner La botella Dentro del orificio Bueno Aquí tenemos Lo que es la botella Dentro del orificio Espero que les haya gustado Esa parte De la mochila Introducirles La botella En este orificio O esta funda Para la botella Perfecta Vamos a elevarla Para que lo puedan observar Y viene con estos clips Estas presillas Aparte Que nos ayudan A comprimir la mochila También podemos asegurar Mucho mejor Nuestra botella de agua Ok Vamos a liberarla Vamos a colocar La botella De este lado Muy bien Ahora vamos a observar La parte interna De la mochila Es como cualquier mochila Alpina Pues no tiene Mucho por dentro Mucho que observar Más que el espacio De la bolsa de hidratación Ok Y tiene Una pequeña bolsa La parte interna Pequeño bolsillo Ya lo alcanzaron A apreciar Pues un ligero espacio Podemos poner Algún celular O algo aparte Algo para protegerlo Entonces No tiene ningún cierre Pero pues igual Puede llegar a funcionar Para poner Algún elemento Para ponerlo De manera Un poco más protegida Como la cartera Algún celular El GPS Etcétera Y aparte Bueno pues Nos quedó la duda De que pasa Si le quitamos la tapa Como vamos a resguardar Nuestra mochila Bueno Viene con esta solapa La podemos conectar Con mucha facilidad Aquí Y vamos a conectarla Simplemente aquí viene Con su sistema De compresión Y adecuado Vamos a comprimirla Para ver Como funciona Así se observaría La mochila Ya Completamente Cerrada Sin la parte De la tapa Y aparte Tiene aquí Unos Bucles Que nos Pueden ayudar A guardar Algún elemento Bueno Lo puse Vamos a ponerlo Unos elementos Podemos poner Algunos mosquetones Que nos pueden llegar A ayudar A cargar Algún equipo extra O asegurar Algo de manera Más Óptima Vamos a poner Estos clips Para De compresión Vamos a Poner los traps Aquí Listo De esta manera Se ve En la mochila De la En la parte Posterior En la parte Anterior Pues tenemos Vamos a ver Que elementos Nos trae Trae un Cinturón De sujeción No lo puedo Denominar Un Cinturón Lumbar Porque pues No lo es No Si nos puede Llegar a sujetar La mochila Muy bien A nuestra espalda Pero no lo podemos Considerar Que nos va A elevar Presión De la espalda Son ajustables Aquí los tenemos Los podemos Observar Y tenemos Estos elementos Esta sujeción De pecho Este tiene Un pequeño Silbato Un silbato De emergencia Y tiene La virtud De que se pueden Mover A la parte Que más Necesitemos Como pueden Observar aquí Son muy fácil De desplazar Entonces para Ponerlo A nuestra talla Más Indicada Muy bien Esas son Las virtudes Que tiene Esta mochila Y por último Vamos a hacer La compresión De la mochila También es importante Mencionar Que es abatible El respaldo Le podemos Quitar el respaldo Para poderlo Comprimir De manera Adecuada Esta mochila El respaldo También es un Tanto pequeño Seguido lo vamos A ver Lo podemos Poner nuestra Mochila Principal Comprimir Muy bien Esta mochila De ataque Y ascender De manera Muy rápida Aparte No mencioné El peso Dejen Les mencione El peso Aquí lo tenemos El peso Es de Una libra 453 gramos O sea 453 gramos Es una nada A comparación Para la capacidad Que tiene Entonces Vamos a Comprimir Esta mochila Que es prácticamente Su virtud Principal Bien Este es El respaldo De la mochila Eso lo pudimos Quitar Seguido Vamos a Comprimir La mochila Bien Aquí tenemos La mochila Bien comprimida Vamos a Hacer la introducción Dentro de la bolsa Para ver Que tanto espacio Nos puede llegar A abarcar Esto Ok Aquí tenemos La mochila Ya bien comprimida En este bolso Más falta Usar el cierre Pero es para que vean Que si Cae ahí Perfectamente Aquí está Nuestra mochila Bien comprimidita Entonces Nada más falta Introducirla En la mochila Entonces En la mochila Principal La metemos Ahí la mochila Este también Se puede llegar A doblar Si un poco O incluso Lo podemos poner En el otro Respaldo De la otra mochila Entonces De esa manera Podemos tener Esta mochila De ataque Muy cómoda Muy ligera Muy versátil Y nos puede ayudar En todas Nuestras aventuras Entonces Vamos a ver Que tal se comportan Ya de manera Activa Muy bien Espero que les haya Agradado Este video Entonces Nos vemos Para la próxima Para mostrarles La review De esta mochila Hasta la próxima Amigos De esta mochila